Las mujeres siempre hemos estado ahí, liderando, apoyando, innovando y luchando. Sin embargo, la historia oficial pocas veces reconoce nuestras aportaciones y en muchos casos borra los nombres de mujeres importantes en la historia. Con motivo de la celebración de los 40 años de Taller Salud, nos hemos dado a la tarea de rescatar la historia de las pioneras puertorriqueñas, mujeres que con pasión y fuerza desafiaron los límites impuestos a sus talentos. Puerto Rico siempre ha contado con parteras. A mediados de los años 50, la mayoría de los partos eran registrados en las casas, muchos de manera clandestina. Rita Paricio es la primera persona en Puerto Rico en unificar la partería tradicional con la medicina y la ciencia. Mi nombre es Rita Josefina Aparicio Santiago. Tengo el nombre de mis dos abuelas. Soy nacida, criada, malcriada en el viejo San Juan. Imagínate, de la loza. Cuando el viejo San Juan era San Juan viejo, tuve la generosidad del universo de dejarme ver un matriarcado. Mi mamá, mi abuela, mi bisabuela y mi tatarabuela, que la conocí hasta los ocho años que murió. Tres generaciones, yo soy la cuarta, nací escuchando cuentos de partos. Mi bisabuela y tatarabuela parteaban. Con esas mujeres tuve mi primera epifanía, de las muchas que iba a tener después. Y la primera epifanía fue cuando yo pregunté por primera vez de dónde vienen los niños, porque tú sabes, ya la cigüeña, pues ya... Mi abuela empezó, bueno, pues un pájaro grande, y empezó a explicarme, y mi bisabuela, nada de eso. Los bebés vienen por el cuerpo de la mujer. Me quedé con esa intriga por tantos años. Nadie quería decirme por dónde. Como a los ocho años yo decía, ¿qué hay que hacer para llegar ahí? Pero con la ciencia, ¿no? No quería quedarme con lo tradicional de mi abuela, y quería ver cómo eso era, cómo eso evolucionaba. Si había una profesión. Rita es la primera en su familia en estudiar partería oficialmente. En el 82 obtuvo un grado en premédica de la Universidad Interamericana, y se graduó de la Midwifery School en Santa Fe. En su práctica, asistió a mujeres que cruzaban la frontera para tener a sus hijos en territorio norteamericano. En el 86 regresó a Puerto Rico para continuar visibilizando la práctica de la partería. La partería me abrió el corazón a ver otras cosas, otras deficiencias que existen en el trato de la mujer a nivel nacional y mundial. La evidencia sobra de que somos ese ente que puede ayudar a disminuir la cesárea, a aumentar la lactancia, a aumentar la gratificación de las mujeres. Cómo esa memoria de esa mujer sale de ese parto y dice, ¡guau! Lo pude hacer, aun con el dolor, porque el dolor es inherente al parto. O sea, mi hija me sensibilizó más, o sea, me abrió más ese corazón, porque por primera vez entendí el dolor. Esto es como la segunda epifanía para mí, que el dolor es esencial. Y empiezo como este activismo, ¿cómo se pueden hacer cambios? Que sean generosos, ¿verdad? Que no trasgredan la medicina y la partería, o sea, que se armonicen. Y descubro a las dulas. Y el rol más importante es ayudar a las mujeres en el manejo de dolor no farmacológico. O sea, digo, esto es, si el 99% de las mujeres de este país paren en el hospital, esas mujeres tú no las puedes llevar a parir a la casa. O sea, tú tienes que decir, bueno, pues ellas paren en el hospital, la ayuda tiene que ser en el hospital. Porque la partería es la guardiana del parto fisiológico, del parto natural, del parto vaginal. Somos las guardianas. Y la medicina es la guardiana de las emergencias. O sea, que podemos cohabitar. Rita funda Dula Caribe Internacional, integrando los partos humanizados a los hospitales. Continúa desempeñándose como partera y entrenando dulas. Ella cree en la soberanía de la mujer sobre su propio cuerpo. He presenciado sobre 10.000 partos, si cuento, o sea, partera primaria, secundaria, dulas, en el hospital, o sea, en la casa, en todos lados. En el 2017 doy esta conferencia para la Academia de Médicos de Colombia, hablando del parto humanizado y la partería moderna, ya que Colombia es un país que también tiene muchas interrogantes con la partería. O sea, tienen la partería tradicional avalada por la ley de interculturalidad, pero no avalan las parteras modernas. Y entonces, pues, me tocó a mí hacer como ese enlace. Estoy ahí hablando de parto humanizado y el último turno de preguntas separa a este doctor de sobre 80 y pico de años, ya retirado obstetras. Empieza a hacer esta analogía con una voz así gruesa y potente entre lo que ocurre con el parto y la ASFARC, el movimiento de terrorismo de Colombia. Y empieza a decir, o sea, nosotros somos unos terroristas del parto. Nosotros hacemos lo mismo que hace la ASFARC. Nosotros separamos a las mujeres de su familia, las sacamos de su casa, le cambiamos la ropa, las hacemos ayunar por dos o tres días para doblegarlas, las amarramos, les quitamos todo poder, las ignoramos. Hasta eso mismo dijo, las ignoramos. Ignoramos sus pedidos. Y, bueno, terminó todo el salón llorando. O sea, fue un recuento de todas las acciones del terrorismo con la analogía de la mujer. La tecnocracia ha superado la humanidad. Ha superado el trato humano de esos territorios ajenos, que son los hospitales a nuestro cuerpo. O sea, cuando nosotros entramos en un hospital, entregamos esta soberanía, esta independencia, esta fragilidad, pero también ese poder, el derecho a moverse, el derecho a estar acompañada, el derecho a sentir dolor, a sentir miedo, el derecho a decidir, el derecho a consentir, a no consentir, al derecho al consentimiento informado, el derecho a decidir dónde parir con quién. O sea, esto todo es parto humanizado. No es quitarle todas las bondades a los hospitales, es añadirle bondades al hospital, añadirle más ternura, más sensibilización, no solamente en el parto, en el duelo. Dice Michel Oden, un exponente del parto humanizado francés, que para vivir en un mundo de paz, necesitamos nacer en paz. Para tener hombres y mujeres de paz, deben nacer en paz. Y yo avalo eso con mi experiencia. Y yo quiero que las mujeres otra vez, pues, ellas mismas entiendan que el parto es un proceso natural, que estamos diseñadas para eso, para parir. Y que debemos aprender a parirnos nosotras mismas.